Ay, gracias a ustedes Lo pueden terminar de ver en YouTube Listo, necesito esferas Esferas del dragón No 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 Sí, yo creo que Eso, me avisas y yo te busco Aquí como emitir con otros Usuarios y ahí yo puedo ver Que ya estás en vivo Puedo emitir hasta con 3 Yo no sé, Laura, ustedes saben Si Laura está en vivo hoy Aquí incluso podríamos Laura ya está en vivo La placa se limpia con removedor sin acetona Mira, se limpia de esta forma A veces con la pregunta de cómo se limpia Yo pienso en algodón Removedor el que tengas Sin acetona Y con la yemita de los dedos Lo frotas de esta forma Dale, dale, cárgalo, cárgalo Y ya nos vemos Esto también necesita limpieza ¿Ya estás en vivo? Listo Listo Y Anis Hello Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Espérame, le bajo el volumen Al otro celu Te quedaron súper lindos Me gustaron mucho Estos fueron mis favoritos Obviamente estos me gustan Creo que podría ser lo mejor Como mejor pensado Pero igual están súper chéveres Sí Muy escolares Sí, súper escolares Ay, me encanta que estés aquí Bienvenida Lo habíamos hecho en TikTok No habíamos hecho así esto Sí, estamos Cada una por su parte Mientras conocíamos la plataforma Hola a todas las chicas que me están viendo Por acá Hola, sí Hola, Dianis Que me están saludando en el otro en vivo Para leerlas a todas ¿Y tú puedes ver mis comentarios? No Sí, porque yo tengo aquí Es de mi otro Ah Perfil Entonces estoy en todo en vivo Y en mí en vivo Ah Qué inteligente eres Hola Londra Patricia Jen ¿Cómo estás? Sí, es que aquí hasta ahora Están entrando como personitas Entonces mientras Me van saludando las que están contigo Listo Lo estoy dejando Cuando abremos Sí De hecho, espérame Me toca también Ponerlo chiquito Ya no voy a ver los comentarios Porque necesito ver la referencia Entonces Por aquí está De pronto Es que no sé La carita La podrías hacer con Estamping Versary 4 ¿No? Esta Así Y ahí empiezas Como el cuerpito ¿Pero qué? ¿Cuál vas a hacer? Yo voy a hacer Este Ese que estás viendo ahí ¿Este? Sí Creo que lo voy a ver Con más color Por acá Este Ajá Ese Que siento que es como Figuras más básicas Porque si está de lado Tiene como Variaciones Tengo miedo Tengo miedo No, va a quedar chévere Ahí vamos mirando ambas Hola Alexis Sí, hoy voy a hacer Mano alzada Bienvenidas Sí, el objetivo es que Diana va a hacer Adoremon A mano alzada Y yo La idea es que Intente hacerlo Con stamping Que quede Al menos parecido Estoy buscando Opciones Opciones En stamping Es que tampoco me Me puse a revisar Tanto De pronto Este circulito Acá Una parte Bajo Miren Back to basics 2 De pronto Este circulito Del centro Encaja Como en lo que es La carita Esto No El Hay que son Varios circulitos Este Sí, le hago Reversa Sí, mira Míralo contra El otro Círculo El de Back to basics 4 Y le daría Que como El de Stamping Versary Ya, espérate La saco Porque esas Las tengo guardadas En otro lado Vale Hola Adriana Gracias Hola Ivón Hola, hola Hola Jen Por acá Ya no las puedo Leir al otro lado Porque estoy viendo La referencia Aquí ¿Cuántos tienen cada una? ¿Cuántos qué? Y ahorita En la mitad Hacemos la batalla ¿O cómo es? Sí, ahora Ahora vemos Cómo hacemos batalla Porque es que Haciendo la Pues el manual Sade Y eso pues como Que hacer batalla Ahí como Es porque toca correr Y pues Porque es como Tipo Guerra de pinceles Pero sí Vayan recogiendo Moneditas Y hacemos Y lo hacemos Quiero buscar De pronto Un personaje Que tenga Algo parecido Como ese cuerpo Parecido O solo le hago La cara ¿Tú vas a hacer Solo la cara? Yo voy a hacerle Creo que el cuerpito También Sí, es que sería chévere Voy a intentar Buscar un personaje Como Que tenga Esa con textura O como una forma Que tenga Todas las placas sucias En Colombia Las puedes conseguir En hlacocedora.com.co Hacemos envíos A todo el país Tenemos todos Los métodos de pago Un personaje Bueno, es que Lo chévere aquí Es que Bueno Tu comunidad Me ve Y mi comunidad Te ve Entonces Sí Aunque van aquí Llega nueva gente A donde ti Y así Bueno, chévere Y somos 10 personitas Pero bueno Acá estamos 38 Tú tranqui Que nos quise Mucho Igual Es un ejercicio Interesante Quería pintar Mira De pronto Este En Things ¿Ya tienes Estas? Sí Sí Ya las tengo Por aquí Las tengo Estoy viendo Algunas personas Es chévere En Things Como que No se les No les toque Editar Mucho Hola Ale Un abracito All the things Vamos a mirar acá Estás entre las dos Sí Hola Moni ¿Cómo estás? Gracias Yvonne Gracias Gracias Guardé las moneditas Para la La batacha Mira Aquí De la vaca De esta vaca Puede ser Un poquito El cuerpo Sí Sí Ese podría ser Pues queda Un poquito Diferente Pero Vamos a ver Pues empecemos A conversar Para que llegue Más gente Estamos aquí En la En la búsqueda De Del personaje Y ahorita Que empecemos A pinchar Mira Mira este Ese puede ser Le quito O sea Le quito Es como las Mira La cabeza Sí Eso está chévere Yo no tengo esa placa Pero que Tocaría hacer Como una ampliación Para que pueda Como verse bien Los ojos Y eso Voy a intentarlo Voy a dejarlo por acá Y a ver Qué ocurre Mónica dice Llegué por aquí Porque Dianita Si me invitó Y a Che No me invitó ¿Cómo? Te invité ¿Cómo así Que no te invité? Mónica dice Mira este Le quito Esto También Y le haces gorditas Las patitas Sí Vamos a hacer dibujos Animados Estamos Aquí A Che Lo voy a hacer Con stamping Y yo lo voy a hacer A mano alzada Paso a paso Por si lo quieren Hacer conmigo Vayan alistando Su lápiz Porque vamos a ir Paso a paso También está este Que quede Con Como fandita Las patas Hola Alexa Sí Sí las patitas Sí las tiene Más iguales O sea mejor el otro Sí Ok Sigo aquí O de pronto No A ver Chismos Chismos Sí Vamos a hacer A Doraemon Ahorita En un momentito Creo que empezamos En cinco minutitos El oso ¿Cuál oso? Los dos son osos Míster es mejor El oso El oso con bufanda O el oso Sin bufanda Sí Sí además El oso con bufanda El oso Con sombrero O el oso Sin sombrero Bueno y que ahí está Arriba Dicen de sombrero ¿Cómo hago para poder dibujar con la uña? Tienes que matificarla con una lima Con una lima spongy Si es que Estoy mirando Porque si los que tú me decías The things Que son estos ¿Cierto? Sí es como el cuerpito Es más como cuadradito Este por ejemplo Y que sería como editarle la lengua O sea que queda bien chiquitico Pero se puede intentar Vamos a intentar varios A ver si lo logramos Si tenemos tiempo Y también Hola Carol Hola Camila Listo Entonces yo voy a girar por aquí Dale Y Y tú comienzas a dar instrucciones Y yo voy Calladita Vamos a ir paso a paso todos A ver por aquí Bueno Yo tengo por acá Ya matifique mi uña con La lima La lima spongy Se le pasa por encima Y queda matificada Después me lo acerco Un toque Para que no se dan acá Todas las cosas que tengo Lo vas a hacer Listo Y vamos a empezar a dibujar Yo tengo este lapicito Por acá Y entonces Espérame Miro la referencia Yo iniciaría Con un círculo Que es la cabeza La cabeza La cabeza Primero Entonces voy a hacer unas Crucecitas aquí Para la cabeza Y miren Aquí hacemos el circulito Del tamaño que querramos la cabeza Yo no lo voy a hacer tan Ni tan grande Ni tan chiquito Como medianito Y aquí se hace el círculo Entonces ¿Tú lo vas a hacer al fin con personaje O vas a tomar Parte por parte? Pues es que estoy pensando Porque todas me las de cualquiera Tengo que editar O sea De aquí Si es este Tengo que editar La cabeza O sea Cualquiera Tengo como los cuerpos Pero la cabeza Si me toca O podrías poner O podrías poner primero El cuerpo Y luego le pones El círculo Encima de la cabeza Hay un personaje Que yo vi Que se parecía Al pingüino La cabeza Se parece mucho Al pingüino Entonces por ejemplo De aquí Podría tomar la cabeza Y del otro Y del otro El cuerpo Y pues me toca Editar La cara ¿No? Sí Cuando la cara Entonces sí Voy a hacer varios intentos A ver ¿Qué logro primero? Porque mira también Este conejo Ah También También Porque tiene como La parte de la Del bolsillito Sí Es que Tengo como varios cuerpos Lo que no tengo son Sí Tengo varios cuerpos Parecidos La cabeza Es la que toca editar Pero creo que la cabeza Sí es muy Muy parecida O sea Porque mira Sí la cabeza es Solo es hacerle los ojitos Con dos circulitos Chiquitos Ajá Y la naricita Y buscar una boquita Que tú tienes boquitas Que de pronto Pueden servir Sí Estas Estas boquitas Chiquitas Creo que Pueden lograrse Esto Exacto Bueno Vamos a ver Vamos a la obra Yo te escucho Porque obviamente Tú vas a tener que dar Más instrucciones Entonces tú Tú dale Y yo creo que Que me vean Haciéndolo Vale Pero también Nos vas contando Qué placas Usas Y así Listo Yo aquí Solo he hecho Un círculo Vale Me están diciendo Que espere Vamos al círculo Con la cruz Para hacer el círculo Voy a venir aquí Y voy a hacer Ramitas de este círculo Y voy a hacerla Estás limando la uña Dale Dale No te preocupes Yo le acerco Lo más que pueda Para estar Medio cómodo Para no respirarles Encima Lo que no sé Es cómo Recogerlo Con qué colores O sea No hacerle Línea negra Sino Solo los Colorcitos Aunque Voy a intentar Ahí fue Pucha Menos mal No apostamos Por estas uñas Porque ya la dañé Sí Bueno Dale Dale Voy a comenzar Voy a Creo que ¿Dónde está Mi cabeza? Bueno No Vamos Iniciamos con el cuerpo ¿Cuál fue el cuerpo Que dije Que quería? El de El de Tinks Ah sí Pero es que Ese es bien Chiquitico Y la cabeza Voy a intentar Una ampliación A ver si se logra Vale Mira que tienes El El aparatito Aquí voy a hacer Naricita Debo pintarla De blanco Ahora que caigo En cuenta Es como más Grandecita Naricita Y de una vez Los dos ojitos Hola Hola Bibi ¿Cómo estás? Hola Hola Se ve Gracias Bibi Debe pintarla De blanco Carallo Bueno ¿Y ya no? Dime ¿Y ya no? Que toca esperar A que se seque y todo Para poder limarla Y no tienes Semi Ay Sí Está bien Para que lo vean mejor Porque si no No se ve nada A ver Esperen No se ve Conecto la cuestión No A ver Se me hace Mi blanco Que es blanco Sí Ya déjamelo Lo pinto Voy a limarlo Para quitar Lo que hice Y pinto Yo no soy muy experta En semi Entonces voy a hacer Una capita Igual no se va a ver Al final Oye Porque ahora No puedo poner Tiempo A la encuesta ¿No? TikTok está como raro ¿No? No sé Sí Dororo ¿Por qué? Dora Yo también Antes de empezar Puse Pinta conmigo A Dororo No momento ¿Tu cuero es Dororo? Sé que alguna vez Habías nombrado De dónde venía El El nombre Pero no me acuerdo No voy a intentar usar A ver Lo voy a dejar Como bien Uniforme Y ya lo Lo curo Esto cuánto es que se cura Lo voy a dejar 60 Por si las moscas Dororo Y Dororo Es del O sea Es del mismo Creador De De Ay Se me olvidó ¿Cómo es que se llama Este personaje? Astro Boy A ver Aquí estoy De hecho En Curando En Amazon Sí En Amazon Prime Está la serie De Dororo Ah Qué chévere Sí sabía que venía De una serie Pero no me acordaba Gracias Carol Qué chévere Por si se parecen Dororo Doraemon Sí Dororo Pero No encuentro Dororo El que hizo Astro Boy Manga A ver Creo que ya ¿Se siente pegajoso? ¿Es normal? Ay le quedó un pelito No ¿Alcemi? Sí Pero bueno Oigan ya no lo encontré Bueno Lo voy a limar Un poquito Lo limpio ¿Con que esto se limpia Esto con cleanser? Sí Es que yo en CEMISI Me rajo Un curso En Cani Nos invitaron Sí Qué chévere Porque en Cani Los cursos de básico Te prestan todo Ah Genial Y eso Ahí en Chapineros Está chévere Aunque creo que A ti te queda Otro En Venecia Sí Pero creo que no tienen Sala De capacitación Sí hay Pero Tienda Ya Bueno aquí estoy No sé si viste Mis historias El día Que fuimos a Cani Sí Con la Está increíble Allá yo tengo Mi curso En septiembre Creo ¿El de Toxic? No El de Mónica El de la La rusa Sí Es muy chévere Va a ser allá Que estoy limando Limando Para que ahora sí vean Bueno Funcionó ahí El semi un poquito Listo Ahora sí Volvemos a empezar Hola Sara Ay Está como París Me dio hambre Listo Ahora sí Entonces hacemos El círculo Con la referencia Esto va a ser Lo grande La cabecita Hola 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 chicas Listo Ah mira Ahí tienes El cuerpecito Le pongo Le instalo Otros brazos Lo que no sé Es como Me va a tocar Sacarlo de aquí Tipo de sticker Para ir armando El La rusa es carita Pero toxic Es genial Sí Yo ya fui a uno De toxic Quería ir al de Los famosos Caras de famosos Pero solo va a ser En Medellín Y pues No Pues imagínate No me alcanza La economía Para ambos Cursos Y viaje Y aparte Y aparte Que es más costoso Obviamente Que el otro Que el básico Entonces pues Iré al de la rusa Porque es increíble No me alcanza Y yo no he hecho nada El cuerpito Como que nada Ya hiciste el cuerpito Pero no No me convence ¿No te convence? A ver Que otra persona La ampliación Sí No me Ayudó Voy a hacerlo así Porque es que necesito Como Como tengo que unir Tantas cosas Ajá Lo difícil Va a ser como La reversa O sea Darle color ¿No entiendes? Claro Sí Eso va a ser Lo chungo Que hace Es que si hubiera Un cuerpito así Tal cual Me va a tocar en líneas Voy a intentarlo En líneas Y luego Veo que Que Como lo soluciono Vale Hola Erika Entonces aquí Vamos antes De que me tocara Volver la uña blanca Vamos a hacer Los dos ojitos Que son más o menos Aquí Al ladito Y ladito De la nariz Tú también Tienes varias París cerca Sí Ya está Ya vino Me pidió comida Y salió Ya otra vez A vagabundear Bueno Ya suena Ladrando Y por aquí Viene esto Que es la boquita Viene así Como un poquito Hacia abajo Y da la vuelta Y esos Son los cachetitos A ver Este muñequito Es como Sencillo Pero los Tiene su Come y sale Jugar Con los demás Vecinos Como cuando Uno era Chiquito Sí Ay tan rico A ver cuál Bueno mira Ah bien Mira Ahí va Súper bien Vamos a ver Que Necesito Unos brazos Y aquí Vamos A unir También Hacia abajo Como La carita Tiene Estos Cachetitos Como que Le salen Un poquito Al lado Y lado A Che Le va a rendir Un montón Claro Pero no Porque Pues lo estoy Haciendo en líneas La idea Es como En color Entonces Lo que no sé Es como Hacer una reversa Con color Así O sea La reversa Así De esta manera No sé Lo que no sé Cómo Pero bueno Algo se nos Tiene que Ocurrir Sí Aquí voy a unirle Para hacerle El cuellito El cuellito Un poquito Gruesito Ahí vamos Ahí vamos A ver Cómo sale Así va Bien Es que ya tienes El bolsillito También Sí O sea Tengo Dos partes Bien importantes Que se me da Como la cabeza La base Ya la tienes Este Este que está acá ¿Dónde está? Mira este También podría servir Para Aquí se le ponen los ojos Ah Sí Y la naricita Claro que ese también Es chiquito ¿No? Sí Es chiquito Y ese es el problema Lo que vamos a hacer Este Ajá Voy a borrarle Aquí un poquitito Porque no le deje Campo para los bigotes Necesito unas manos Pero es chévere Crear personajes Así En el stamping Los que hizo Andrea Vale Ajá Buenísimo Súper Súper geniales Sí Espérenme que la La boca iba más abajito Entonces Para borrar Será que estos brazos Son más grandes Estos de acá Ah Sí Son enormes Sí Ya mirándolo Al ladito Sí Porque eso Es parecido A los brazos Que son como Una bolita Al final Ajá Bueno Aquí va más campo Para los bigotes Bigotes vienen aquí Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y aquí Sigo la boquita Lo había hecho Muy arriba Bueno Y borré un poquito Pero ahorita Con el delineado Mano alzado Lo voy a Repasar Los que están Doramón Claro Tiene derechos De autor Ajá Aquí bajamos Hasta Cerquita Del cuello Para hacer La boquita Ahora sí Un abrazo Me quedó Me quedó Me chistoso Te quería ponerle Una bolita Al final Creo que lo hice Al revés Lo puse Era el de la Mano izquierda O derecha De él Pero lo puse Al otro lado Ah Pero no pasa nada ¿No? Pues Voy a ponerle Es que está Muy levantada Y se ver Ok Ok Lo estás haciendo Encima de semi Sí Ah Claro Practicar así Es más chévere Porque uno puede Borrar más tranqui Ajá A ver Por aquí Repaso un poquito Sí Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Con la carita Toca mirar Ahorita Los colores Y el cuerpito Entonces Aquí va La Campanita Ayúdanos Vamos a compartir Los Los en vivos Ambos en vivos Sí Chicas Para que llegue Mucha gente Aquí bajamos Casi como Vertical Pero tiene como Su pancita Y baja Tiene como Su pancita Y baja Gracias Niña Faro está aquí Dándole Muchos likes Sí Eso ayuda Bastante Gracias Carol ¿No te alcanza La uña? Bueno Dibújalo Hasta donde Te alcance Hasta donde Te alcance Si algo Lo dejas Hasta aquí Y ahí Te queda bien Lo importante Es que esté La cabecita Yo pues Le hice una uña Grande Entonces Ahí cabe Un poquito Más Y ahora Aquí venimos Y le hacemos La pancita Pero acá Tiene un Esperenle algo Dele Todo como Más Grandecito Pongo estos brazos Y me voy por París A entrar A ver que ya Ya callejo Mucho Sí No sé Qué Qué Es lo que Haciendo Que ladre Y ladre Bien Gracias Está lindo Sí Voy a dejarlo Aquí un momento Dejo aquí La imagen De referencia Por si llegan A alguien Y voy a entrar A París Listo Solo te ocupó La cara Está bien No pasa nada No pasa nada No pasa nada Aquí vamos Con el bracito Y la manita Chicas En el envío H No las alcanzó Pues no las leo Porque estoy viendo El El Señor Doraemon En mi celu Pero les mando A todos Un abrazo Listo Por aquí Esto viene Hacia abajo A ver Cómo nos Queda Esta cuestión Esta cuestión Esto sigue Hacia aquí Aquí Y abajo Y por unas galletitas Dale Sí Porque debes Tener hambre Es de las cuatro La manita Hacia arriba Bueno Bueno Como lo están Viendo Dígame Puse encuesta Rápida Aquí Vale Encuesta Rápida A ver Yo hago una Aquí con Mis personitas A ver ¿Cómo lo están Viendo Chévere O se puede Mejorar Aquí Vamos con Manita Yo casi No hago Encuestas A mí me parece Chistoso Las personas Como que Hablan mucho Y se ponen Las risas Es como Dicen Pero dicen Cosas En otro idioma O sea Puede que el chiste Sí sea gracioso Pero es Curioso ¿Ya tienen efectos De sonido? ¿Esto? Entonces Hacen un chiste Y Se ponen Las risas Me parece Muy chistoso Eso Sí Están Es que yo A mí se me han ocultado Y se me olvida Usarlos Gracias Chicas Ha llegado Gentecita Estamos pintando A Doraemon Vamos a ver Aquí Cómo nos sale ¿Ya abre cuántas Tienes? 36 Pues Ok 37 Estamos igual Ahí vamos Ahí vamos Tocas ponernos A Abrazarnos Y Y hacer Salas de Amistades Verdaderas Como dijiste Ay sí La amistad Verdadera Yo Ok Eso me dio Mucha risa Pero no Creas También he visto En otros Y demás Que ponen Como Sala de Amigos O algo así Y yo Ok Y en uno Que nos ponemos Llévate al top Uno Dice aquí Llévense Llévense Al top Uno Del uno Al diez Del uno Al diez Todos los que manden Cofrecitos Se los llevan Sí Llévense Eh Vi uno Que tenían Whatsapp O sea De verdad O sea Tienen Como un círculo De personas Ajá De Bueno Si me envían No sé qué regalo Los Me envían Whatsapp Ajá Y pues Claro Supongo Que de esa manera Hacen una comunidad Que me parece Que tiene más sentido Sí Como Que estén Todos enfocados Hacia un mismo tema O algo así Ajá ¿Sabes qué estoy pensando? En pintarlo acá Sí Puede ser Yo voy a empezar Aquí a delinear Pues aquí Se me ocurre Que lo pinto Y en dado caso Vuelvo Y paso El contorno Sí Que eso sea Como tu boceto Boceto Sí Puede ser Voy a intentarlo Listo Salen más ideas No, eso está chévere Está chévere Que salgan así Ideas sobre la marcha Es la idea Incluso estoy pensando En quitar O sea Quitar esta línea De acá Volverla a recoger Y ponerla más abajo Para que los ojos Me queden más ¿La línea cuál? La doble línea O sea La línea de abajo Para que tenga espacio Para los ojos Porque mira Sí Los ojos tienen un poquito Más de Entonces lo que voy a hacer Es bajarla O sea La estampo Estampo solo esa línea Y la pongo más abajo Dale, dale ¿Qué tal Ay no A ver Sí, anoche Me metí a ver Los que Como la gente Eso del verano A los que más Les habían donado Ajá Y había pura gente De esos De los abrazos Sí Y pues eso es lo que más Se está dando Al parecer Lo que más recomiendo Porque Les mandan Yo he visto con ellos Unas animaciones Increíbles Y son animaciones De mil monedas De De un tren De una ballena Y todos Espectaculares Sí Y es como Y a nosotros Pedimos Pedimos aquí Las garritas Y A veces Pedimos las garritas Estoy feliz Con mis 200 garritas Por envío Por ahora No está bien Sí Pues mientras tanto Mientras se crea Comunidad Supongo Igual lo de los horarios Sí Lo quiero revisar Mejor Sí Voy probando A mí me pasa que Pues llevo tantos años En este horario Que otro horario Es difícil Porque bueno Ya tengo varias personas Que saben Que es esta hora Segundo Para Como yo Acomodarme Otro horario La verdad Está bien complejo Ya Ya pensar en lunes Y viernes Agregarle Claro Mi semana Uf No Tú no hacías tantos Tantos en vivos Pues de martes a jueves Que sí Son hartos Bueno Sí Pero es que Cinco días seguidos Es muchísimo Sí ya Yo hacía Pues los lunes Y los viernes Aprovechaba para salir Y hacer Claro Yo por eso Dejé el lunes Cine en vivo Para adelantar Como las cositas De la semana Y así Porque es que Estar todos 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 los días Pero no A mí me cuesta más El fin de semana Sí Sí me cuesta más Como que el fin de semana Sí hago más cosas No sé Ya O sea Como que Entre semana Estoy trabajando O sea Es mi Ajá Pero Pero Fin de semana No Yo a veces Hice los sábados Pues no los puse Como fijos Ajá Pero hice algunos sábados Y un domingo hice Pero pues En mayo Yo sí Cuando se me ocurra Empiezo a hacer en vivo Y ya Por eso sí pueden prender Igual notificaciones De envíos De todas Nosotras Puede que no Alcancen a entrar En ese momento Pero pues Si pueden Les llega ahí La notificación Y ven que estamos En vivo Se pasa un ratito Ah tan boba Igual lo que iba a coger Era el centro El centro Si me había salido Igual Tampoco me he acostumbrado Como a grabar TikToks Me acostó muchísimo Sí Es súper importante Ajá Costó muchísimo Con los Reels Y ahora con TikToks Pues Yo Busco los mismos Andrea Bolek me dijo Que pues Que no era tan chévere Subir el mismo contenido Pero Pues Pues que a qué horas Uno graba para todo Pero mira Que yo Resubí Reels Y les fue súper bien Acá En TikToks Sí Instagram fue como Me Y también A mí me ha parecido Chévere Esa No sé si te salen Esos De Capcut Que tienen Unas plantillas Que son con TikTok Directamente Sí Entonces Son muy chéveres Porque Pues son mucho más Fáciles De editar Y de todo Que ya está Si uno Solo montar Los clips Y ya está Con el ritmo Y todo Y pues Muchos de esos Son virales Entonces Como que Ajá No es que se te van a Volver virales Pero pues Puede ser Le atiné ahí Un Tal cual Aunque estaban diciendo Que le están dando Como más viralidad A los que tienen Audios originales Que sale uno hablando Estaban diciendo Pero cada día Salen con cosas Diferentes Entonces ya Yo no sé Creo que están Aleator No sé O sea TikTok sabe Lo que está haciendo Pero pues Para uno Sí es como Medio aleatorio No se sabe La verdad Hay de todo Ajá Por ejemplo Esto Yo lo que Estaba preguntando Ahora Como no me explico Y es que sí O sea A mí me parece Genial Pero a Alexa Y a Laura Siempre Hay un millón De personas Sí Y pues Chévere Que fuera así Con todas Sí Porque Pues yo estaba Pensando Puede que sean Los horarios O puede que sea Que Laura Transmite mucho más Porque igual Alexa estuvo Quieta Varios días E igual Entró muchísima gente Entonces tampoco Siento que Sí Y por ejemplo Yo hago todos los días Ajá Tú también estás Todos los días Juiciosa Pero no Sí Mira Lo bajé Ahí vas Claro La cabecita Alexa Ahí se toca Probar de todo Porque aquí Vemos de todo Sí Y también Alexa Le llegan Unas Afanosas Sí Pero a mí me encanta Que ya Es como No pues Tranquilo Yo no tengo Afán Si tú tienes Afán Pues váyase Otro lado Sí Yo no Tranquilo Pues sí Porque están Pero están Peña Muy chistoso No Y ha sido Como yo Siempre que están ahí Yo trato de apoyarlas A responder Porque estén A veces Hay unas Que por más Que uno les responda A veces estamos Como Vivi No sé Ivonne Dayana Varias Respondiéndoles A las personas Porque pues Alexa no ha alcanzado A leer todo O igual Laura Y aún así No Como que no les vale La respuesta de uno Como que quieren Escucharla Desde la persona Que está Haciéndolo en vivo Sí Es súper complicado Este azul Está muy oscuro Es como Bueno No me crees Lo que te estoy diciendo Sí Descansan Y descansan Porque nosotras Necesitamos estar viendo Algo que no es La pantalla Entonces Uno como que no se haya Como O contexto O pinto O estampo O que hago Sí Es un poquito Más Lento Pero bueno Y entre todas Igual vamos Creando Comunidad Sí Realmente Ahí es El objetivo Principal No Esto no es El color Hola Londra Eso pasa aquí Mucho O piden Saludo Ay sí Me saludas Me saludas Me saludas Me saludas No sé Por qué Siento que es Un poco Como Más Chiquitas Sí O como Niñas Que de pronto Les dan Gracias Aleja Les dan Como espacio Para dejar Entrar a TikTok Entonces Es como Quieren Escuchar su nombre Yo creo La vez pasada Sí se metió Una chica Mía Soy del 2010 Y yo por Dios La gente Del 2010 Ya está En TikTok Como Están muy Chiquitos El cuerpo Que elegí Pues que eligió H fue El de Things Sí En Things Es esto Mira hice un mix Entre este cuerpo De acá Y los brazos De este Le quité los brazos Y le puse Estos brazos Y la cabeza Es La cabeza De este pingüino Pero entonces La parte de abajo Esperen Limpio el pingüino Y la parte de abajo La volví a estampar Más abajo Pero súper bien Ahí pueden Pues ya Saben que Ponen capita De semi Y ahí pueden empezar A experimentar Con lo que quieran Hola Diana ¿Cómo estás? Bueno yo Voy por 46 Personitas Igual es que Siento que uno Acá se vuelve Ambicioso Porque Éramos tan felices En Instagram Con 30 Pues yo era feliz Eran tiempos felices Y aquí ya uno Es como ¿Por qué no tengo mil? Pues creo que Es porque vemos La La posibilidad ¿Me entiendes? Como que En Instagram Solamente están Y les avisan A las personas De la comunidad Y ya En cambio aquí Tú estás viendo Otros videos Y de repente Tú ves videos De personas Que te no siguen Tal cual Como que hay más Tienen de llegar A otros Pero Sí pues No sabemos Cómo hacer Erice ríe Gracias Alondra Bien Gracias Diana ¿Tú cómo estás? Creo que ya te había preguntado Porque me dijiste bien Bienvenidos Los que me empiezan A seguir por acá Voy a estar haciendo Manualzada Yo creo Quiero pintar No pinto así Por gusto Hace mucho tiempo Eso también me pasó Sí es importante Estar Tranquila Estar tranquila Con lo que quieres Pues sí disfrutar Yo les contaba Ahora que Que voy en Una parte De mi De mi clase De De conducción Disfruté Un resto Hacerlo O sea como que Comencé a disfrutar Manejar Que creo que Es súper importante Sí claro Es súper importante Poder Así Disfrutar Lo que está haciendo Antier Y ayer Estaba Bien estresada Y hoy Lo disfruté Y fue emocionante Sí es que Mientras uno aprende De pronto Uno se tensiona Más Y está más alerta Y también pasa Con lo que estás Lo que me estás diciendo Como en un punto No lo disfruto Y es como si Si no lo disfrutas No Ajá No vale la pena Yo también Tengo que aprender A manejar Mi papá me ha enseñado Pero soy muy nerviosa Sí pues el que me está Enseñando Es súper calmado Súper 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 Calmado Entonces creo que Eso ayuda mucho Alexa Dices Es curioso Que las personas Quieren que la misma Persona Responda Sus dudas Sí Y preguntan Varias veces Varias veces Como copian Y pegan Y pegan Y pegan Hasta que no las leen Chistoso Dice Daisy Sí aquellos tiempos Donde éramos 30 Éramos felices Y no lo sabíamos Alexa Yo en Miss Life Soy mi propia clienta Y no tengo Tan cual Diana Yo estoy haciendo Mano alzada Y H Está haciendo Stamping Estamos haciendo El mismo Personaje Con ambas técnicas Estamos haciendo Pero yo estoy Haciendo Ay que paso Con esto Pero yo lo estoy Haciendo Con Collage Mix Me toca buscar La boca Ah este no era El personaje Igual Donde está El que habíamos Elegido Es este En el arte Thinks creo Cierto Pero es que es muy chiquita La boca Ya me encuentro Ah vale vale Como una forma Así parecida Pero más Grandecita Es grande Si a ustedes Si a ustedes se les ocurre Ayúdenme Estoy buscando Las que nos están viendo Que en mi caso Son 33 Nina Gracias Aquí somos 54 Por aquí Patita 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 Tú matarías a Doraemon Con tu pulso No es de práctica Es de práctica Práctica No importa que mueran Algunos Doraemon En el proceso De esto se trata Así como Los Simpsons Como Kill me Si Pero no hay a media Que los vas matando Los vas mejorando Entonces mueren Por una buena causa ¿Cómo murió la niña de H? ¿Cuál? Hoy No sé si viste Que recogí la muñeca Y fui a coger Pues para limpiar Las figuras alrededor Cogí el quita pelusas Y se cayó Y toma La aplastó Pero de una manera Fue como Perdón No en ese momento No estaba poniendo cuidado Preciso Me perdí la muerte Épica De la niña Por acostumbramiento Comenzé a cantar Tan 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 Un minuto de silencio Sí Porque quedó muy aplastada Quedó la mitad En el quita pelusas Creo que por ahí todavía está el rastro Mira Aquí está el cuerpo del delito Uy Pero fue con la parte Dura Sí Es que se me resbaló Y saltó Yo no sé qué pasó Al todo Es que cayó Justo En el estampador Qué chistoso Es Yo voy a hacer este ejercicio Acá con ustedes Mirando Porque Ahora estoy buscando Una forma Así Más o menos De este tamaño Grande Bueno vamos a buscar Cacería de figuras Sí estoy aquí Con cada una De las placas Viendo Cualquier forma Que me sirva O sea En cualquier otra Que incluso no sea una boca También puede ser Mira por ejemplo Acá Puede ser este Puede ser ese ojo Está bien chiquito Pero Pero lo suficientemente grande Ajá Sí puede ser Para que me quepa Ahí va a intentar Un círculo pequeño Lo corto es la mitad Sí también puede ser Déjame A ver si lo logró acá Si no lo intento Como me dice Jens Y aquí anda también Con ojitos Listo ya Voy a intentar Acá Y la luna de al lado Dice Carol Pero la luna Es muy grande No No me alcanzaría Gracias por los likes Gracias Gracias A ver A ver Seguimos Miremos Las boquitas De Stampinversary 3 Ya voy Ya miro Miren este Muy grande Muy abierto Sí Le tapa todo Casi toda la Sí La carita Taca algo así Pero me va a cerrar Ay Se me cayó el pincel Hola Samantha Dime Cuéntamelo todo A ver Stampinversary A ver Yo voy a empezar ya a pintar ¿Cómo lo ves? Muéstrame No Está increíble Buenísimo Pues ahí Ahí va Pintar en vivo Súper complicado Uy sí Pero mira Lo logras Eso es increíble Sí, sí, sí Ya La práctica Hacer en vivos Tanto tiempo Los ojitos Voy a rellenar Primero Ahorita Le hago los ojitos No sé ¿Se ve uno más grande? Bueno, ahorita Arreglamos Es verdad Mira Está así Puede ser así Sí Y queda tal cual Creo que sí Listo Gracias Me dijo Stampinversary 2 ¿Cómo hago para que me crezcan las uñas? Preguntan Haciéndome Rutina cada 15 días Más o menos Mínimo Digo, máximo Sí Pues lo mejor sería más Como cada 8 Cada 8 De hecho cada que me las voy a pintar Les hago rutina Eso es Pues hay veces que si dejo de pintármelas Como 15 días Pero hay veces que las pinto Dos o tres veces en la semana Y me las voy consentiendo Entonces consentirlas mucho Comer bien Ir dándoles formita Como que no crezcan así A lo loco Siento yo que también es Sí Limarlas Limarlas Es un ejercicio Bueno Y usar siempre base Yo ahorita no tengo base Pero te doy el consejo Porque anoche me quité diseño Y no me puse Hola Cindy Buenas 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 Acá sigo consiguiendo el azul Azul Doraemon Sí No está fácil Yo pensé que iba a ser más fácil El azul Doraemon Miremos A ver este Sí Uy es enorme No me toca hacerle Ay Reducción Reducción Es enorme No Vale Esta no fue Sigo buscando Hola Bienvenidas Bienvenidas Somos 35 Bueno Es que si es complicado Yo no encuentro como pinto Y de que hablo También Me pasa Como Es verdad Como que no sé No tengo tanto tema de conversación Hola Del 6 Que tienes para llevar El 6 que tengo para llevar Todavía ni sé Pues voy a llevar remates de pigmentos Para que se animen Cositas que va a sacar del catálogo Entonces llevo últimas unidades Voy a llevar fosforescente agua marina Que me lo habían pedido un montón Y ya lo tengo Pero vas a llevar productos nuevos O vas a Pues esos son como más Algunos de remate Pero de la tienda Y algunos esmaltes Voy a mirar Pues que estén como decentes Para Para Intercambiar O vender Sí Porque sí La idea es que sea como De ese tipo No feria Ajá Sino como Eso Como que se Se venden Productos que ya no estés usando Que de pronto Compraste alguna vez Y nunca usaste Sí Tengo algunos esmaltes ahí Para llevar Algunos Pinceles De pronto Algunos productos Lo que yo llevo Más que todo Es nuevo Como cositas que tengo Que me han quedado Ajá Camila dice Diana Dile a chicas Nuestra un pinversary 4 Hay una más pequeña Ya me hice aquí Stampinversary 4 Sí De hecho aquí Me están diciendo también Que estampinversary 4 Y yo no encuentro Mi estampinversary 4 Jaja Está huyendo A ver Y siento que este azul Quedó Bien La 3 La 1 O sea en serio Tengo todas Ya no es la 4 La 4 Y la 5 No sé Y ahora pues A ver voy a ajustar El ojito aquí Bueno Este ya Morió Le cayó un ojo Ay Pero lo pusiste Para que tomáramos foto No me acuerdo Creo que no Yo le tomé al otro Me pasa que Les tomo fotos Y luego se me olvida Subirlas Sí A mí también me pasa Tengo un montón de fotos Y creo que Y luego es como Ay Ya pasó mucho tiempo Bueno A ver ¿Cuál es la boca? ¿Esta? Esa puede ser No sé ¿Qué me dicen? Hoy preguntó Las de las caritas Pero esas están Muy grandes ¿Cierto? Sí Y además O la de la muelita Al revés Y por ahí Una muelita sonriente Sí Pues ya es demasiado Chiquitas Creo que va a tocar De pronto Sí va a ser O la de esa carita Esa que tienes Arribita Se siente yo Que funciona De pronto Sí Puede ser esta O esta Aleja Y se están asesinando Muñequitos Hoy Bueno Voy a intentar Estar acá Y lo voy a recoger Con rojo Listo Si es que uno Trabajando Estamping Se daña las uñas Sí o sí Es complicado Todavía sigo invicta A mi tablero Bueno El tablero Es el que hay que mantener Pero es que como Uno está cogiendo Cosas aquí Allá No la derecha Es muy jodida Sí Cosas que pasen A ver por aquí Y tú vas a llevar Tus esmaltes Para la El 6 Sí Yo tengo esmaltes Tengo accesorios Tengo glitters Tengo un montón De cosas Todavía Pero nada O sea Creo que no llevo Nada Hecha la cosadora Ah Bueno O sea Sí Porque me han pedido Ay que lleve la placa Las historias Mágicas Pero Lo que pasa es que esto Pues no es Primero pues no es De productos nuevos Y quiero como Respetar eso O sea Si yo pues Los pido a quienes Vayan a participar Pues también Sí Yo respetarlo Y segundo Segundo que Pues me enredo Con los dineros Porque pues ahí Yo estoy vendiendo Mis cosas Claro Y con lo Bueno Toda la logística Es un complique Porque pues sacar De la De la bodega Ahora Ahora no es así Tan fácil No es como Ah vaya Y saque Un esmalte Claro Todo está ya Inventariado Ajá Tengo que hacer Todo un proceso Y pues No No es tan fácil Ya O sea No puedo hacerlo Claro Pues yo voy a llevar Así como Pedidos Que me hagan Pero ya Hechos Y cositas Que tenga Por ahí Sí Eso es Diferente O sea Pues Ajá Soy H Soy H Soy H al por mayor Y eso Mucho no tenemos Un encuentro así No Así como Sin Sin pretensiones Bueno Sí hay pretensión De vender Las cositas Pero Sin ser Marca Marca Bueno Por aquí No estoy segura De esta boca Pero voy Voy a ponérsela Ya veo Ya voy Dame un segundo Ah dale Dale Mira Es que Claro Ya me va a hacer Falta la línea Bueno Se la puedo hacer Sí Hagámosela en reversa Para no hacer O sea Como hacer Pensar Que es todo En técnica De stamping Ah dale Y no Delineado Delineado A la inversa Ajá Listo Dicen acá Esa boca Está linda La de H Sí Esa siento yo Que funciona Mucho más Con que estoy Pintando Pinturas acrílicas Cindy ¿Dónde vamos a estar El 6? Vamos a estar En Chaló Chaló Aquí en Bogotá Para que vayan Y nos acompañen Yo no he puesto La dirección Como tal Es Quinta Con Calle Carrera Quinta Carrera Quinta Con 66 Es en una esquina Es justo Es justo detrás De las Belemitas Y de hecho Creo que al frente También son las Belemitas Es cerca De herbívoro Por ahí ¿Cierto? Más o menos Pues es Herbívoro Es en la 70 Y 70 No 71 Y esto es arriba De la séptima Ok Es mucho más arriba Si es bien Es bien arriba Pues es como dos cuadros Arriba de la séptima De 10 a 1 ¿Cierto? Si Están preguntando aquí Horarios Si vamos a estar De 10 a 1 Si Es chévere Imagínate Yo lo veía Muy lejos Esto Pero va súper bien Va súper súper Un día tenemos que hacer Mano alzada Ambas Yo Hace mucho Que nos veo Mano alzada De una Cuando quieras Me dices ¿Qué hacemos? Alondra dice Que lindos Están quedando Gracias Sí Obviamente Es que con Estamping Es complicado Porque están Diciendo aquí Doraemon Frankenstein Que es de Varios Se va armando Pedacitos Pero sí Es complicado Dice Caro Festejan Mi cumpleaños A distancia El 6 de mayo Cumples años Caro Angie Se está quedando Divino Angie También Es muy dura Mano alzada ¿Tú has visto? Yo quedo Angie ¿Cuál Angie? Ah sí está Haciendo cosas Súper chéveres Ella es una De las que quiero Que pronto Pueda hacer envíos Acá Pues yo quiero Que todas Pero Todas las que quieran ¿No? Todas las que quieran Hacer envíos No todas Porque digo Habrá algunas Que no quieren ¿No? Sí No todas Tienen como Las ganas De hacer envíos Y está bien También Cada uno Elige su formato Pero yo sé Que a Angie Si Si le gustaría Y Sería Bastante chévere Uy Qué frío Me dio frío Bueno Ahora los ojos El 5 Que el 5 En estampa inversa El 5 O el 5 Cumple Ah Cumple el 5 Ah sí La que estaba pensando En otra cosa Y el 5 Cumple Recuerde que Quedamos pendiente De la fecha Sí Y yo No la escogí La escogiste Despistara Necesito un círculo Ya Ya salió de mí Dijo No Mi cumple Necesito unos ojos Bendice el sueño H Ya estás cansada Claro Es que llevas en vivo Mucho tiempo Sí Miren aquí Creo que Este círculo Me sirve Voy a intentar Este círculo Aunque también Acá hay otro Este es muy grande Muy chiquito Con guerra de pinceles Con guerra de pinceles Listo Por aquí voy con la Ay Salió mucha pintura Con la bolita de aquí Oye Oye Los perros de tu cuadra No se callan Nunca No Están Todo el tiempo Están ahí No 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 sé Qué Esté pasando Oye Están muy Alborotadas Porque aquí Ya entré a París Y fue como Ya se acostó Ya ya No suena Pero suenan De vez en cuando Porque mira Ya se callaron Ajá Pero no No es todo el día Pero tú estás viviendo Donde Donde fui La vez pasada Chip Sí 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 Yo ¿A cuándo? Uf Hace Un montón de tiempo Sí Sí A tú Pasé muchísimo Sí Es una opinión ¿Qué es que dijiste? Los ojos de la carita De esa misma placa Dice Carol O los del OVNI ¿Los del OVNI? ¿Cuál OVNI? Sí Estas están Creo que muy grandes O no Están como bien No sé Ustedes me dirán Mira cómo lo ves Este ojo Bien Sí Puede funcionar Una gotita Más pequeñas Porque todavía Me falta Ay perdón La nariz O sea Si los pongo así La nariz Va a ser enorme Sí Un poquito más chiquitos Y si me van a servir Los de Y estos ¿Muy grandes? Sí ¿Cierto? Sí Porque mira que Esto es más chiquito que eso Estoy pensando en esta bolita Que está acá en el centro Sí 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 Eso puede ser Es que Están muy chiquititos Chiquititos Los ojos Los ¿Qué? Y los ojos Del ojo que está Debajo de la luna A ver Espérate Los ojos que están Debajo de la luna ¿Cuál luna? ¿De cuál flaca? Estoy allá y acá Bueno, lo chévere Es que se pueden quedar allá Y me ven también Entonces Y viceversa Sí A ver Los ojos de la luna ¿Cuáles son los ojos de la luna? Estoy perdida ¿Es un solo ojo? No, pero dime ¿Cuál placa? Porque estoy muy perdida Sí, toca que digan La referencia El dibujo Y la referencia ¿Será que sí? Ya, ya, ya lo vi Es un solo ojo Voy a intentar Ese Listo Es que sí quedó chirrinchi Chirrinchi chiquito Sí, es bien chiquitito Listo A ver aquí Las dos lineacitas ¿Cuál es hojas? Ah Hojas Yo leí Oh No sé por qué leí hojas Pero Es que yo Leí si escribo ojos Como Se escribe hojas Dice Sin 10 es muy ovalado No, pero es que solo es la parte del centro Yo llevo todo este tiempo viéndolas Mientras voy tejiendo Me siento entre amigas Hablando Si no estoy comentando Chévere Aleja Es que literal aquí somos la amistad sincera Este sí es el envío de la amistad sincera Este es literal los envíos de la amistad sincera Yo les decía eso porque es que yo aquí O sea, nosotros aquí les aprendemos los nombres Ajá Nos vemos en persona No Si eso sí es verdad A ver por aquí La nariz Va roja Roja, roja Pero sí siento que quedó como muy Ovalada la cabeza Aunque es así, ¿no? Pues lo que pasa es que el tuyo está alargado Ajá No está tan cuadrado Por la Supongo que por la uña, no sé Sí Pero está bien Igual la cabeza sí es ovalada Yo le justo aquí El cachetito Ahí está Ay Otra vez los perros Sí, qué raro A ver si este ojo Sí, perfecto Mira Ajá Sí Sí Sí, listo Voy a hacer la reversa Tú no puedes ir a ningún encuentro Ivonne Pero ya te esperamos en el que puedas Sí, eso son Eso fue perfecto Gracias, gracias Muchas gracias Trabajo en equipo Es mucho más eficiente Sí Mientras Más haciendo Van buscando Ajá Voy a hacer Aquí El Collar Oye, no hicimos la batalla Ay, no Hagamos una batalla Batalla Random A ver, espérate Anfitrión No Partida Partida Y pues ahí Dejamos que pase el tiempo Nos dan tap, 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 tap A la que quieren Sí, eso Vas a ganar tú Porque tienes más personas Pero está bien Listo Pero puede que se pasen para allá También No, pero como Pero solo vale una Pero bueno Hagamos eso Pongamos muchas batallas Y ya Gracias Sí Sí, Cindy Lo estoy haciendo con pintura acrílica Batallas, batallas Eh Taca, taca Taca, taca Taca, taca Pues sí, de pronto Ya yendo más avanzaditas De pronto le salimos A más gente O algo así Porque puro en pensar De pronto irán Con estas que están haciendo Sí, es verdad Porque dientro Vean dos señores Ya mayores Como hablando Y haciendo batalla Así Como Y empezaban otra Y otra Y otra Y otra Y así Qué curioso Aprende a jugar Y gana la partida Ver Qué será esto Cómo se juega Los anfitriones compiten En una partida más amistosa De ingenio Con media, manualidades U otras habilidades Los me gusta Y los regalos De los espectadores Determinan Quién gana la partida Cada espectador Puede hacer Varios regalos Y dar Un me gusta Por partida Un me gusta Tres puntos Y una moneda Un punto Eh Quiénes son los colaboradores De la partida Los colaboradores De la partida Son los espectadores Que muestran su apoyo Al haber enviado Mayor número de puntos A los anfitriones Durante la partida Los mejores colaboradores Se determinan Quiénes son los tres Principales colaboradores Para ambos anfitriones Durante la vuelta De honor Y el mejor colaborador Del anfitrión Será el MBP Mejor No sé Bueno Dice MBP La mejor jugada Si la partida Termina en un empate No habrá vuelta De honor Ni Ni mejor colaborador Los colaboradores Y los puntos Se establecen Al final de cada partida Así que todos Tienen la oportunidad De ganar Un puesto En la siguiente ronda Yo quedé sin entender Pero bueno Si Es como Ok Como y que ganan Por eso Pero interesante Gracias chicas Miren ahí Dos puntos de regalo Por ocho segundos Son como acumulables Ah ok O sea Por cada regalo Dan dos puntos No uno Ajá Es dar tap 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 Y dar regalos Así ganan la partida Dice Tatianita Gracias Gracias Seri Ok Listo Muchos regalos Muchos regalos Pero está chévere ¿Por qué? Pues si estamos Haciendo algo Pues sí La mayoría Están ahí Como mirando A la pantalla Gracias Mi y Alexa Nada más De pronto La estética De De La partida Hace que Gracias Mi Cindy está acá Nati está acá Yo creo que te fueron a dar Y me vienen a dar Sí Dice así cuando Me hiciste con Lau Ah Juepucha Me tiré este ¿Qué pasó? No No sé qué pasó Bueno Ahí va la naricita Voy por el otro ojo Gracias chicas Taca 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 Clic 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 Ahí vamos Ahí vamos Muchas gracias Gracias A ver ¿Cómo vamos? Yo ando aquí En la concentración Yo lo dejo por aquí En empate En empate Sí Si quieren Háganle y lo dejan en empate Es complicado Sí Sí ¿Cómo? No sé No sé A ver acá Empate Eso y quietas 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 Ah Ganaste Porque alguien dio tap tap allá Ay Yo no me di cuenta Y vamos 103 103 Y alguien descuadró la batalla Qué sabe tan chistoso Y tú ibas ganando Yo dije No pues ya Ya Es que le dieron en empate A los 3 segundos estaban en empate Y a los 2 segundos A ver vamos Rebanchita Rebanchita El tap solo sirve si salen los guantes Ajá Tienen que darle tap 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 Y no dejar de darle Para que salgan las barritas Si dejan de darle ya no No cuenta Según he visto Ah Sí Yo pensé que solo valían un punto No O sea Pensé que solo era una vez Y ya no valía más Porque yo a veces Dime Porque yo a veces le doy Como más de esas Y solo suma un punto Ve Está chévere Eso no lo sabía Si uno tiene que darle la pantalla Pues Si están apoyándome acá O sea en mí en vivo Le dan acá Y si están en el DH Le dan ahí en la imagen DH Y tienen que salir Les Esos cositos Espérame a ver si alcanzo a mostrarles Y te doy taps A ver aquí estoy Sí yo te voy a buscar también Porque Mira Solo me sigo a mí Entonces le dan tap Y si ven que salen esos guantecitos Sí Y si ves que siguen saliendo Y siguen saliendo Y siguen saliendo Ah y esos suman Y esos suman Si yo dejo de darle Y le doy Ahora salen corazones Si ven Y estos ya no suman Entonces Por ejemplo acá Yo estoy tocando Pero Pero mira Yo sigo Yo estoy tocando Y no sube No sube Por cada cuánto Es que Sube Reto de velocidad Los alfintriones Desbloquean Dos puntos de regalo Por alcanzar el objetivo Necesitamos Diez regalos Chicas Diez regalos Para desbloquear el objetivo Y qué onda Diez regalos Diez regalos En veintitrés segundos Veintidós Alexa Gracias Gracias Alexa Está re luqueada Sí Alexa Está Tome 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 También Gracias Vivi Gracias Y ahí tenemos Los dos puntos De regalo Próximamente Miren Ya Tenemos treinta segundos De dos puntos De regalo Ajá Así es que funciona Y así es que se van Sumando Yo he visto que si suman Cuando uno le da tap tap Un poquito Pero Creo que suman Más Darle 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 Durante los cinco minutos Que dura la botella Sin parar Ya no He entendido eso Sí 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 Para Que vayamos entendiendo más La cuestión Bueno Pero ya ganaste Gracias Chicas Lograste el objetivo Sí Sirve Sirve Hacer batallas Sí Buenísimo Gracias Chicas Mira Me doblas Uy Muchas Gracias Bueno es que Tienes sesenta Personas Yo tengo Treinta Ahí está Sí Claro Y yo creo que van allá Y vienen acá Van allá Y vienen acá Van allá Son unas personas Haciendo tap 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 Sí Pero está chévere Podríamos hacer una batalla Con dos personas También Sí Creo que con Pero es así No sé Yo he visto hasta cuatro Ajá Pero eso sí No sé cómo se arman Cómo se organizan Ay qué chévere Lo que te envió Yeye Ay no vi Ah populares Gracias Yeye No tienes objetivo Ay no Uy ya estás volada Yosquí también estoy dando Un like Muchas gracias ¿Me va a sonar? Sí Listo Ya voy a pintar la boquita Estoy aquí adelantando Así está Les duele el dedo Vamos ahora A un DH Ay gracias chicas Esto está chévere Que una gane una Y la otra otra Y así Sí Se equilibran Chacras Pues era Es lo chévere Entre las Entre nosotros Porque es la comunidad Lo que yo les decía A ustedes La vez pasada Como con personas Que sean X Pues Toda la comunidad Va a ir a apoyar Por ejemplo Si lo haces tú Con alguien X Claro O tú Pues todos Te apoyamos Tocó organizar Podrían pronto Organizar una semanal Con eso Ahorramos moneditas Y se apoyan Una la haces tú Otra Lau Otra Alexa Otra yo Y así Te da dos Y eso Gracias chicas Sí Sí hay batallar De cuatro Con razón Aquí quedan los tres Y qué pasa con ellos Con los tres Mejores donadores Clasificación Sí A ver Miramos Clasificación Alejandra Muchas gracias Lina Viviana Alexa Jey 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 A ver El desempate Pero ahí le pones La naricita Ay espérame Que me atore La naricita Y se unen ¿No? Sí pero es que no le puse Los puntos O sea Los puntos Se los puse arriba Y son abajo Ah ok Ok Te gastaste Toda la emoción Qué bonitos ¿Ya lograste conseguir monedas? Yo No sé O compraste Yo creo que A mí me va a tocar comprar Ya no Pero muy raro Que no las deje No Es horrible Es muy frustrante Porque es como Bueno y también Es que esta semana Era como Racha de Todos Casi todos los cofres Los sacaba Tenía muchos Pues yo Fui a donde Todas Y les di Que soles Que no sé qué O sea Bueno a ti Alcancé A Alexa A Laura A Andrea Sí el día que se conectó Que no avisó No la vi Pero Sí Estuve ahí dándoles Hasta que me quedé pobre Ahora salió Más paquetes De compras Miren Regaladores Necesarios Dos Dos regaladores Dos regaladores Falta Un regalador Aquí me falta Alcalzado El objetivo Listo Bien Pero es chévere Que tengan Así como objetivos Y que realmente Las dos ganamos O sea No No es como Que le quiten Los regalitos Al que pierda O algo así Entonces Eso está chévere Ah claro Gracias chicas Te quedaste sin monedas Ay Alejandra Muchísimas gracias Qué bonitas Gracias a todas Ahí está Ivonne Dándole fuerte Hola Hay una Hay una función De TikTok Para que le advierta A uno Cuando Como hoy Hoy solo voy a gastar Tantas monedas Mándame notificación Si voy a gastar más Y TikTok La notifica Aún Ay yo no he visto Es que hoy me puse A cacharrearle En todo en vivo Y hay otro Que es para agregar Un widget Que es como Una cosita Ahí en la pantalla Inicio Del celular Que te muestra Quienes están en vivo Está chévere Miren les muestro A ver aquí Me uno Gracias Cindy Ivonne Tranquil Gracias Me apoyaste un montón Miren aquí Creo que es aquí O no le dan añadir Pero donde estás En tu en vivo Le di en más Y ahí salen Los tres punticos A ver Y mira aquí salimos En la pantalla Inicio Sale quienes Están en vivo Ay me sale aquí Sí Pero dale Y le das En el más Y le das Añadir Widgets A la derechita Y dale Dale Que sí Que sí Que sí A todo Y mira Es que como No sé De nuevo Sí Sí Porque debería salir así Es que uno está Más en la esquina superior Ok Ok ya Entonces No es acá No Aquí No Pronto Tendrías que agregarlo Manualmente O algo así Bueno ya tengo La nariz Iphone es diferente Algunas cositas Bueno quedamos Casi empatadas Gracias Ay esta nariz Quedó divina Amo Ay quedó Los ojitos están chistos Es porque los he Machacado Y un resto Pero está linda Quedó penitas Sigamos Sigamos en nuestras batallas Bueno yo voy a acercar aquí No sé qué fondo Hacerle a la cuestión A este señor ¿Le vas a hacer fondo? No sé Si ponerle fondito Y es que creo que voy a agrandar esto aquí Un poquito Estoy como ajustando detalles 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 Gracias chicas Por el apoyo Ay Yelle Gracias No no hay lío Estamos ¿Saben qué? Yo me parece que poner El La interfase De De batalla Puede ser que también Haga que Las personas Queden chismoseando Para Batalla ¿De qué? ¿No? Ajá Entonces No es necesario Que nos den Más moneditas Con que nos den Likes Sí Con el Tap Tap Está apenas No tienen que gastarse Todas las moneditas Tranquís Dicen Recuerdo Cuando mi prima Iba a donde H Y ella hacía Cualquier diseño A mano Ay ¿Quién? ¿Quién dice? Es que no tiene nombre ¿Cómo es tu nombre? Tiene un emoticón Aquí también Aquí también Me toca un poquito Mano alzada Ah Me falta ¿Sabes qué? El cascabel El cascabel El cascabel Ese podría ser La misma El mismo ojito ¿No? La misma nariz Creo Ah Sí Porque está Más chiquitito Tienes razón Acá tengo Una línea En la mitad Línea en la mitad Y estas Sí son Minúsculas Estos bigotes Sí Es que está Chiquititito Un bigote Y dos bigotes Espero que no me alcanza Un poco más Qué ternudo Qué ternudo Qué ternudo Y dos Y dos Cantinflas Pero está lindo Y el bolsillo Y el cascabel Yo también necesito Que se me arregle La aplicación Para poder Dar monedas Creo que eso Es emocionante Sí Yo hoy Cogí un cofre De seis Seis moneditas Chévere Pero no sé Por qué no les está dejando Y no sé Qué fondo hacerle Boten las que estén aquí Qué fondo Le hago Pero qué quieres O sea Un color O qué quieres De fondo O sea Puede ser Una textura De las dos Como estrellitas Un colorcito Un colorcito Y se le pueden hacer Las estrellitas Entonces puede ser Como un azul más claro Creo que cree Que es lo que estoy viendo Acá Como la mayoría De los ¿Muestre? Sí Sí Yo también Estoy viendo Mira No sé Si le quito Todo el bigote Si le quito Ese bigote Queda ¿Cierto? Queda como mejor Sí Yo creo De pronto Al final Se alcanza El personaje Se llama Doraemon Voy a pintarle Entonces Por aquí El fondo Si es que Con un solo Bigotito Queda chistoso Sí Mejor Quitémosle Los bigotes No falta Ponerle Los ojos Eso sí Toca Porque es lo que Le da La personalidad Por aquí Pero hiciste Cuatro horas De en vivo Ya vas A ver Imagínate Por eso Yo te dije Que si querías Empezábamos A las seis Pero es que Viste que yo Quería a las seis Pero mi lentitud De hecho Para eso Te escribí Temprano ¿Y yo te respondí O no te respondí? Sí me diste Hola Pero después Me dispersé Y se me olvidó Pero creo que Por eso te dije En el envío Como si quieres Me conecto Más temprano Para que no Te toque tan largo Porque claro Es estar cansadita Gracias chicas No me has podido Quedar empatadas ¿A ti te quedó Revancha? ¿Te sale Revancha? Dale Yo quiero saber ¿Qué pasa Cuando uno Revancha? Ok Ok Sale como La opción De aceptar O rechazar La basura Bueno Hoy sí saqué basura Siempre me dicen Vivos Pasa el camión Ay pero re bien Hasta ahora En mi casa Que pasa a las seis Y media de la mañana Ay no Pues ahora Último Ya es como No importa Porque pues Ya es ahora Más o menos Estamos O ya estamos En el gimnasio O estamos saliendo Entonces Pero antes No era horrible Pero no la pueden dejar La noche antes O algo así No No Porque imagínate Los perros Bueno Sí No No tocaba Sacarla Temprano Pero no Ya no hay Tan grave Pero antes Era horrible A las seis Uy no Porque también Hay algunos barrios Donde hay esos Como contenedores Grandotes Y ahí la echan No Pero acuérdate Que soy una mujer rural Yo paso un camión Especial Porque no No puede llegar El camión grande Ah Vea pues Natalia Claro Que te ayudo A ver Gracias chicas Gracias lady ¿Estás usando Esmaltes Tradicionales Para probar Tu Placa ¿O estás Con los de estampe? Yo ando estrenando Pincel Me volví a comprar Estos Ah chévere Son lindos Sí Natalia Usa esmaltes Primeros Esmaltes Tradicionales Porfa No los de estamping No Pruébalo No Hazlo con esmaltes Normalmente Primero Porque es que Los esmaltes De estamping Son muy Espesos Muy pigmentados Y estos Tienden A secarse Más rápido Y pues No te dan El espacio Como de De aprender Guau Mira el cascabel Se ve Tan Qué lindo Se ve todo Sucio Pero Quedó Divino El cascabel Quedó Con la Con la Bolita El cascabel Y todo Sí Está muy Tierno A ver A ver Si es Mini Mini Está súper Tiernito Está todo Puerco Gracias Alondra Dice Que ternuras Los amo Bonitas Nata ¿Estás? Bueno Creo que el bolsillo Sí se los quedaba viendo Sí Porque Imagínate Ahí podrías De pronto Pintarle Las paticas Y las manitos A mano De blanco Aunque También Podría Buscar Si Así Bien Pumkearme Y buscar Una Si Encontramos Los ojos Sí Encontramos Algo Para Poner Las patas Y Los Pronto Estas Llantas Natalia Debo Lavar Antes O Vi mal Pues Si Quieres Lavar El Estampador ¿Qué Estampador Te Llegó Este O El Otro El Grande O El Pequeñito El Rosado Ah Bueno Entonces No No es Tan Grabe No Es Necesario Con Este Estampador Ten Tienes Que Hacer El Proceso Muy Suavecito Muy Suavecito No Presiones Si Tú Presionas Él No 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 Funciona Bien Tienes Que Hacerlo Muy Suavecito Mira Así Suavecito Dice El bolsillo La sonrisa Le pones la línea Y ya Pero es que está muy chiquitito ¿No? Pero es fácil Sí Es demasiado Chiquitito Ni siquiera La sonrisa Alcanza Sí Es como No Ni siquiera Tocaría algo De la placa De niños El pico Del pingüino Mira Lo tengo aquí Mira El pico ¿Para qué? ¿Para el bolsillo? Para el bolsillo Ay Mira A ver No Es que es Muy chiquitito Muy chiquitito Demasiado Pequeña Ay No me cabe Es que ni Por más chiquito Que sea Tampoco Cabe Exagerado Lo chiquito You win Eh 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 Que pasa Vamos Vamos por ese empatado Logramos Logramos el empate Sí De piquitos Minúsculo Qué chistoso Yo Yo Haciéndolo Decía como Uy Sí Van a sufrir Haciéndose Esas reversas Sí Porque son muy Muy chiquititas Mira las Bubis De él Sí Esas Las pinte Ayer Juntos Nada Una cosita De nada Pero se puede Muchachos Se puede Ya estamos Al nivel Pero es que Lo quiero Ovalado Estoy pensando Más bien Los ojos Del panda Ok Sí Creo que Los ojos Del panda Son los Que me sirven Y le hago Unas estrellas O algo así Yo creo El botón Del TV Nos hubiera servido Para la nariz Y para La cascabel Aunque el otro También nos Funciona bastante bien Mira que tú Ya vas a acabar Al mismo tiempo Sí Estoy aquí Ajustando El fondo Porque si Mira los ojitos Del panda Que tú dices Estaban también Chiquititos Hay varias cositas Muy minúsculas En esa placa Muy Pero bueno La idea es Ser felices A las niñas Y aquí nos Tiene uñas Pequeñas Ajá Vamos Taca 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 Para dejar Empatado Jajaja Bueno Dame Jimmy A ver que lo pienso No le avise Yo creo que ya Lo dejaré Así Gracias 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 No se preocupen Muchas gracias A los que Nos dejaron Todo su Caletica Sí 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 porque no es nada fácil Conseguirlos Al cual A buscar moneditas No Igual en Android Ahí no funcionan Tú los puedes comprar A 300 pesos Lo que me parece Maravilloso A mí no me da Esa opción No 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 Yo lo mínimo Que puedo comprar Es Son 65 Mira Aquí pongo Recargar Ah no mira Como aquí no he comprado Nada Esto es lo mínimo Que me deja comprar 110 por 5900 Por primera vez Sí Pero de ahí en adelante Solamente es 65 monedas Por 59 Por 5900 No No tengo otra opción Vea pues Yo miro Yo miro Yo miro Espírate A ver aquí En cuanto me salen No es justo Es saldo Yeah Ah sí Mira aquí Se deja 5 monedas Ah Te puedes 5 monedas 300 pesos Eso está Súper barato Sí Te quiero 70 monedas 4 mil Magí Mateo 65 5900 Oye Qué atraco Atraco A mano armada Paros Sí Qué loco No debería Y es solo Porque es iPhone Yo no sé Pues sabes Lo que voy a hacer Es probar Abrir mi cuenta En una En un Android Sí A ver si Si cambia Esa opción Aunque mentira No sé Me tocaría Bueno sí Voy a ver Y creo que en Android También te da la opción De pagar con X O con otras opciones Yo no Yo tengo Solo con Con lo que yo Metí en mi Apple Store Sí Creo que sí Yo una vez La vez pasada Intenté recargar Y me decía Que es del Del Apple Store Apple Store Por eso me tocó Recargar desde Y yo solo recarga Desde el Android Mira Alexa Dice A mí me acaba de salir 8 monedas Por 300 pesos Imagínate Es más barato Sí como que ponen Ofertones Pero no Porque a mí no Yo quiero comprar Pues bueno Pues me toca Esos Pero Pues mejor Sí Pero Solo porque Es iPhone Es bien Loquis Eso Quiero Quiero Estar Este punto Casi que no Los mías Los compré En oferta Oh Re bien Sí Hay que aprovechar Y la primera Oferta es la mejor O sea O en mi caso O sea Que es Pues puedo comprar Más monedas Me enciman Te dan la Eso fue lo que hice Con esta cuenta Pero yo compré Pues la de 5.900 Si lo hubiera sabido Que no era O sea Como que solo era Por primera vez Hubiera comprado más Claro Y es que Pues yo le decía Hace unos días En envío Decía como Pues es Hemos pagado Cursos Sí Más caros Claro Eso sí es verdad Y nosotros Estamos aquí Haciendo eso Porque igual Pues no las mandan Todas de una Si nada El envío Se va A finalizar Ah Me tocó Poner una cosa Claro que como Ya llevo aquí 10.000 años ¿Cómo? ¿H? ¿H? ¿Aló? Ya voy Espérate Contesto un mensaje Ah Dale, dale Tranqui Dale Dirán No esta mujer Ya se durmió Ahí sí Cuatro horas Es que es mucho Es mucho tiempo Yo llevo hasta ahora Dos Tengo 16 16 chat Ouch Por David Plata Sí Da Algunas veces da opción Pero no sé No sé No sé Está raro Está lindo Como le hice ahí Repaso y repaso Se ve Y el bigote Le podrías hacer Los dos punticos De pronto Los cachetitos A Manuel Sa Para que se vea Más Más Doraemon A los blancos Ajá Pero perder Sí, bueno Sí Bueno Ya miro Podría ser Faltan los bigotes No, pero ¿Cómo le hago los bigotes? Voy a intentarlo A ver La petición del público Está bien Está bien Llegamos al objetivo Y le hago los bigotes Te va a tocar Traer la lupa Me toca Como quitarle Pelos al pincel Una cosa así Sí Gracias Alondra Dice que quedaron divinas Gracias a las que siguen Todavía por acá Yo tengo 27 ¿Ya cuántas están? Acá 27 A ver si estamos empatadas Oye ¿En qué momento se acabó la batalla? No me di cuenta Creo que ¿Cuándo contestaste los mensajes? Ah ¿O mientras O mientras Estábamos hablando de De las monedas? Sí Pero muchas gracias Chicas Por el apoyo Yo voy y vengo Gracias Vivi Es que sí siento Que entre más personas Entran Más preguntan Cositas Entonces Eso es chévere Y a la vez Abruma un poquito No poder leerlos A todos Dime Lo interesante Es pues bueno Que generalmente Ahí Estamos Algunas de nosotras Respondiendo Las que ya te conocemos Y lo otro Es que Ganas seguidores Claro Yo en el en vivo De mini Gané 800 Seguidores Uy Re bien Este no me lo perdí No lo vi Sí Eso fue absurdo Pero ya no puedo Volver a repetir La fórmula No sé Qué hice ese día Pues mini O sea Lo que toca hacer Son personajes Así Yo creo Enseñarles Aquí a pintar Pues Hace Notificaciones O cosas así Sí ¿Cuántas personas Se conectaron? Esa vez Sí fue como 600 800 Algo así Imagínate O sea Fue súper alto El rango De De seguimiento Porque Porque más o menos Generalmente Para 800 Nuevos seguidores Es que Entró O sea Tenías Muchos Sí Espectadores Fueron como 5 mil En todo el envío Más o menos Imagínate Yo he tenido En vivos De más de 10 mil Espectadores Y no he tenido Nunca Tantos seguidores Es por el tema Claro Sí Yo creo que Voy a hacer así Más mano alzada Como para Principiantes A ver Mi novio Me mandó ¿Alexa está Conectada en este Momento? ¿Alexa no? Mi novio Me mandó El primer Regalito Lo bonito Gracias ¿Alexa? No Creo que no Creo que Alexa Estaba aquí Comentando Ah Cuando se conecta Sí Pero Pero Ah O sea Alexa Se le conectan Muchas personas Pero Yo a la que más He visto Que se le conectan Es a Laura Sí Eso sí es verdad O sea Tener casi 4 mil personas Ahí O sea Ya Demasiadas personas Sí Pero igual Yo siento que Es mientras se arma La comunidad Toca tener Ir probando Ir probando Con paciencia Mientras se arma Comunidad acá También Porque ya hay Personas que Pues yo les he Preguntado Como Donde Ya hemos hablado Por Instagram Y me dicen No yo no tengo Instagram Pero las veo En todos los En vivos Entonces También es como Bueno ya Hay personas Que Que son de aquí Mismito Creo que Lo voy a estampar Las estrellas De la plaquita Atrás Tranqui Clau No te preocupes Bueno Entonces Esto sí Aunque No voy a Voy a seguirlo Intentando Hacerlo Sin Que Sin Manualzada O sea Le he dado Como retoque Pero Que todo sea Necesito hacerle los cachetes Los cachetes blancos Cachetes A ver Necesito puntos chiquitos De pronto Estos Muy grandes No Yo creería Voy a probar Este preciso Si sacaste La placa De cosas chiquitas Justo a tiempo A ver Donde Está Gracias Por el corazón Y los panditas Hola Alexa Vivís El DH Queda muy lindo Si Es que es muy Ser muy recursivo O sea Ser demasiado Demasiado Recursivo Y es un ejercicio Interesante También Porque no es un personaje Fácil Mira Si Mira que ya Tiene más Más formita Yo tengo que hacerle El delineado Y Toma Para que lleve Está chévere A ver Yo por aquí Voy a traer Es más Gracias Ale Es que sacarlo Si me pareció Muy teso Es que es muy teso Es de mucha paciencia También Por aquí Pasaron que podemos sacar La placa De Stamping Colombia Hacerlo Hacerlo en dos segundos Pero no No es lo mismo El reto Está Desde ceros A ver Por aquí Dice Dice Vivi Pues el de Dianis Pues es nivel uno Es mano alzada Gracias Vivi ¿Qué significa Teso? Teso es como Como pro Como muy bueno en algo Si uno también aquí Se encuentra personas De muchos países Entonces tienen Significados Diferentes Bueno Me quedo extraño Mi cachete Lo dañé Creo Pero bueno Entonces voy a intentar De alguna forma El Bigote De alguna forma Pero es que bigotitos De pronto Es que tan delgada La línea Mira Es que No Sigue siendo Muy gruesa ¿Sí? Sí No Pero es que Eso es lo más Delgado que veo No Con stamping No es posible Sí Demasiado Me va a tocar Me va a tocar Como abrir el pincel O usar uno A ver este Sí Andrea Andrea Tiene una Una mini Una mini Placa Es una mini Placa Espera Yo le tengo Esas Estrellitas Míralo Míralo Ay no Ay no Ahora sí Me hacen falta Los bigotes Porque se ve Raro Se ve Muy raro Yo la tengo La que compra Cosas y no sabe Que tiene Dice Vivi Anto Muchas gracias Por ese regalito Gracias por el regalito A ver si con cleanser Pega encima de acrílico No respiremos No respiremos Silencio Absoluto Estoy muriendo Acá Amigas A chelaco Se verá Haciendo Bueno alza Bien Uy yo lo veo Muy raro Pero sí A ver más o menos Se logró No Es chévere Intentamos El bolsillito Pues Uff Está un poquitín Asustado Sí 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 Es que creo Que los ojos Los puse Muy Ar Muy Ar Puedo Los hacer Ese punto De los Blanco Está De los ojos Está tenaz Veo Veo el relieve Veo la maná Tal cual Tal cual Es que está Ya muy chiquitito Sí Sí Es bien Pequeñito No logro El punto Donde Es No Pucha Lo puse En el mismo lugar No puedo Saber Pero ¿Por qué? No Pero yo lo veo Bien Es que tus ojos Son más ovalados Es que yo lo veo No Yo lo veo muy mugroso Con los bigotes Muy mugroso No No se ve muy mugroso Como Como muy sucio Pero es que sin los bigotes Se ve raro Sí No Yo con estos bigotes Los veo mejor Que cuando tenía Un solo bigote Sí Bueno Es verdad Cuando tenía un bigote Sí No No era No era el personaje Fue muy mugroso No hay risa La boca Es más rosada Y no roja ¿Sí? No opinas Que yo la tengo roja Ah Yo lo hice al revés Pero sí Cada uno Tiene como la versión De los colores Sí Pues yo lo hice Con este Que es roja Se ve raro Con tantos Pero no tiene tantos Aquí tiene Aquí ni siquiera Alcancé a hacer Tres Aquí sí tiene Tres Sí Sí Es que Tiene tres Sí Tiene tres Pero en una De las Partes No le pude poner El otro A ver si puedo Adelgazarlo El bigote Me quedó pegado Uy ya no le puedo Hacer más zoom O sea Está muy 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 cerca Es al límite ¿Será que aclaro Aclaro la boca A rosa Pongo rosa De pronto Y ahorita Estamos Viendo Todos Los detallitos Gracias Por un regalito Qué lindas Esas estrellas Del fondo Sí Aquí sí Están Pink Estoy tratando De pegarlas Con cleanser A ver Las voy poniendo Buenas noches Carolas Bueno Creo que Se fue así Pues yo lo veo bien Para haberlo hecho En stamping Con Solo Solo Stamping Está súper chévere Y en miniatura Y tan chiquito Claro Es que te pusiste Reto extra De tamaño Sí Sí es que esta uña Prácticamente es como Mi uña Miren Ajá Está bien chiquitito Esto sí es grande Mira Está mini Mini Pero está muy chévere Sí Con la Boquita clarita Yo quiero Le puse Le puse Unas estrellitas De las De la placa De esta placa Y esas Con azulito Pero las Estampas Así como son Los bordecitos Ajá Sí Le fui aplicando Cleanser Y las fui pegando Bueno Entonces Igualémoslo A ver Azul Claro ¿Cierto? Sí Y aquí voy a Tomarlas Con una Pincita Sí Ese azul Está Súper Es el que Alumbra la oscuridad Aunque no lo ha agitado Entonces no es que Alumbra mucho Sí Esa es la cosa Con ellos Que toca Agitarlos Ay No quiere Pegar Al Cleanser Ya Está tierno Ahorita Ya tomamos La fotico Hola Hola Nata Hola Alejandra Ya estamos En modo Modo Sueñito Ajá Sí Claro Es que Ya Ya A la próxima Empezamos A las A las Cuatro Por ahí Cuatro Sí Sí Lo programamos Solo es en vivo Y ya Porque Te quedó Súper pesado Nada más Nada más Que va a ser un video Que no voy a poder Descargar Porque Lleva Es mucho tiempo Imagínate Esto va a demorar Mucho No me va a descargar En mi computador En mi celular Demasiado pulso El de H H cuando esté seco Tomaré la medida Para saber De cuánto quedó La medida De qué ¿Cómo así? Del Doraemon Creo ¿No? Del tamaño ¿Qué quedó? Espérate Sí Aquí se ve Maravillosa Risa Es un puerca Ya Creo que lo dejo ahí Mira Quedó de Un centímetro 1.1 De alto Ay Mira 1.1 De alto Por 0.8 De ancho Qué miniatura Quedó como un diseño De placa Sí Literal Es un diseño Más o menos Sí Literal Esos son Generalmente Los tamaños Promedio Mini Remini Sí Es bien chique Ahora que lo pienso Debí haber hecho Parar el en vivo Comenzar de nuevo Y conectarme contigo Para poder tener Dos Es verdad Creo que es Tarde Sí Vamos a empezar Ya sabes de qué placas Tomaste cada cosita Sí Yo creo Además porque nunca había hecho Un collage Como Pues también pintado Por reversa Está chévere Me gustó Me gustó mucho el ejercicio Ya baila Sí Ahorita Les quedó muy lindo Admiro mucho que hagan estos retos Gracias Lo dibujó A mano alzada Sí Ella hizo mano alzada Y yo En stamping Cuatro horas después De las ilusiones Ya qué Esas ideas que uno dice Ah Ya qué Y bueno Vamos a ver Las estrellitas Cómo lo lograste Estampaste con blanco Sí Bien blanco Con blanco Es que me da miedo Yo no Creo que esto No Ah sí Ya Está seco Yo dejando Mi espantula Aquí lo que hubiera puesto Es como Pill off Y estampo Todo Pero Ah bueno Sí Yo no tengo Pill off Se me dejó Unta herramienta Tan importante Sí Bueno Pero bueno Ponerlos así Como Apenitas Ay el esmalte Gracias Como el del meme Ya qué Sí Sí Ya qué Sí Sí porque Bueno Igual voy a intentarlo Me va a tocar Es como borrar Diez mil cosas De mi celular Y intentar Descargarlo Y al menos Subirlo Por dos partes Lo bueno Es que no No lo saca Tan pesados No No Eso es chévere En cambio Instagram Sí es Uff Es pesadísimo Muy difícil Y se demoran Diez horas En descargar Aquí Pues se demoran Pero no Tanto Total Dejo aquí Para la fotito Veo aquí Toca que Diana lo descargue Y te lo pase También puede ser Pero Si quieres El de los Diseños De las manos Ahí sí Qué lindo Está muy tierno Bueno Ahora sí Vámonos con Brillo Nuestro Brillo Ahora se arrastra No Por favor Todas aquí Momento de atención Necesito muchos Aquí Maicitos Momento de atención Muchos likes Llegamos a 60 mil likes Y Pongo el brillo ¿Te imaginas? El momento de la verdad Dice Kate Sí Sí No El momento Vamos No te imaginas Correrlo Sería Lo hemos logrado Ay Qué bonito Me dio encapsulada Porque la puse Como mucho Sí Me dio un poquito De miedo Y Me parece Acá Le falta una gota Listo Me dio el ejercicio Nos reímos Dice Sería muy H Si se daña Voy a quedarme quietecita No va a pasar nada Por favor No lo muevas Vivi no cree en mí Y apostó contra mí hoy Y miren Están Mentiras Están No Casi Casi intactos El pulgar Sufrió un poco Pero están bien Ahí están Bueno Yo insisto Que los bigotes Mis bigotes Quedaron muy chuecos Es demasiado Es demasiado No Pero están bien Para hacerlos caber En ese espacio Tan chiquito Denso Listo Entonces Vamos Ay no sé Qué poner de fondo Yo no sé Tampoco Tengo como El mío No hace más zoom Yo lo bajé Toca levantarlo Voy a tocar levantarlo La quita Buena idea O bajaron Tris el celu No puedes con el Sí Pues también Voy a buscar Una cajita Y lo voy a levantar Vale Mi cajita del drill Que hace unos días Jimmy Estábamos así De mucho afán Y él quería Quitarse las uñas Las semi Y fue como Yo lo hago Y yo No me dan No importa Yo lo hago Y él Haciendo eso Yo estaba así Sufriendo Claro Pero Espérate Será que Espero que se seque un poco Y le pongo mate Para que se vea mejor Uy no Aquí yo lo estoy viendo Y ya veo Un montón de cosas Que Tocaría Por aquí Se ven como Un poco Kill me La próxima La próxima La próxima Que lo vuelva a hacer Ya no va a quedar Don't kill me Está muy Muy extraño Que hice mi notificador Acá mirar Cual va a ser El próximo personaje O sea Tenemos que tocar Algo como Disney Sí Porque si te fue bien Con Minnie Seguro es por eso Así creo Ay no Yo creo que así Se va a dañar No No se ha secado No Gracias Ivonne Acá estoy leyendo Está súper chévere Es hacer figuras Con las placas Sí Y no me quedo centrado Voy a ponerlos así Pero Porque miren Quedó ahí Un ladito Es que estaba difícil Ay sí Gracias a ustedes Son muy lindas Es que estaba muy difícil Sí O sea Hacer esos Bigotes Súper complejo Yo aquí le estoy poniendo Airecito Para que se Ponga mate pronto Respiración Respiración Oh qué lindas Eso es porque me quieren Es que miren el lado Del dediano Pero es que son técnicas Diferentes O sea No hay comparación Eso sí Dice sí Una cosa es mano alzada Otra cosa es solo Placas Y que Lo que uno tenga Ajá Mis sinceras felicitaciones A las dos Dice Sandra Muchas gracias Gracias Se podría hacer El mismo personaje En stamping Y luego mano alzada También Yo ya estaría calva De los tres No me sale Qué importante Que no me saliera Pero hermosos Ambos me encantaron Yo hubiese botado La uña Dice Vivi Dianita Dianita sona dura Con el dibujo Mano alzada Gracias 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 Y más ejercicios Así Más El ejercicio Sí De hacerlo por pedazos Terminé estresada Terminé estresada Y eso que yo no lo hice Seca No se vuelve mate Claro Si tiene un grumo Bueno Digo Créanme Es que no tengo O sería de pronto Que inclinaras Un poquito La placa Así Voy a Ponerle un poquito De pegantico Pues no de pegante Sino Este Lista plastilina Ah Dale Dale Ya 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 Está más matificada Sí Listo Foto Y eso ya la tomé O sea Si la voy a subir Que siempre se me Pasa Ay Como mi pobre Bicho Pero eso es Vigo Tentar Array Ay Jueputa No No Deca Elquita Pelusa Asesino Te imaginas Y creo que el rosado También Fue muy clarito No sé Bueno Ya sabemos Que fue la próxima Pero bueno Lo logré Ay no Ay Tiana Fue muy chévere Este ejercicio Muchas gracias H Me va a girar Yo también Vamos a ir por acá Porque Ya fue mi cara Mira Es demasiado dramático Entonces Espérame Agüita Ni siquiera he tomado agüita Ay Qué risa Pero está muy chévere El ejercicio O sea Podríamos Bueno Yo hace mucho No hago mano alzada Me parecería chévere Como Y así De mano alzada Voy a hacerlo Al revés Tú haces mano alzada Yo hago mano alzada Y tú haces Estamping También Estaría chévere También Me apunto Me apunto a eso Muchas gracias Chicas Podríamos también Decirle a Bolek Que Bolek También le gusta Ese ejercicio Viste todos los videos Que está haciendo De esos Sí Y haciéndolos a mano alzada Y un stamp El desmayo El desmayo Todas Toma una voz Pero yo estuve así O sea Me paro Porque como Pues el top Está Muy fresco Dije no Se murió ya Ahí está HH La acusadora Pintada Ahí vemos Yo creo que Puede ser Entre ocho días Pero a las cuatro De la tarde A las cuatro Por favor Ya se van a ser A las nueve de la noche Un viernes Esa es nuestra Nuestra vida De una ilista Viernes Nueve de la noche Estamos haciendo Muy divertidos Maratón Bueno Puestos y abrazos Al promedio Nos vemos La próxima Gracias por acompañarme Gracias a todas Las que hoy nos acompañaron Y estén Las notificaciones De los lives Para que no se los pierdan Y nos vemos El martes El lunes No voy a hacer envíos Ya oíste el del lunes Dice mi horario Del lunes Ay cual Adri llegaste tarde Muy tarde O sea No te imaginas Lo increíble que hicimos Sí Además muy tarde Porque yo llegué Desde las cuatro Uy sí Es que es mucho tiempo Yo sí lo pensé Como empezar a las cinco Pero bueno Yo no Yo no pensé en eso Pero bueno Un abracito Muchísimas gracias Cuídense Que estén muy bien Gracias Chao Chao Gracias.